Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada a un corazón Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño, dale un beso, ella sabe que me tiene a tu merced Mi corazón es suyo, me siento suyo, me haría la vida por volverla a ver Quiero imaginarlo, yo convertido en un capricho de su deludez Dice No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, el fuego que quema el sol que me muero por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Que vuelvo capricho de su deludez Hoy daría todo por volverla a ver Como ella No hay nadie como ella, tan dulce, 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 tan dulce